Bien, Shalom a todos, bienvenidos a este primer día aún de Sukkot. Estamos viviendo la festividad más extensa prácticamente de la Torah, bueno, junto a un Hanukkah, ¿no? Aunque es una fiesta menor, igual dura estos ocho días, probablemente asociado con la fiesta de Sukkot, que dura también siete más uno, dura en total ocho días. Entonces, estamos aquí congregados también esta tarde antes de que culmene este Shabbat para poder prepararnos, ¿cierto? Seguir estudiando, seguir disfrutando, reflexionando, compartiendo ahí nuestra Sukkot. Tenemos familias, ¿cierto? Que han dormido ahí, han tomado su siesta, han comido en su Sukkot. Baruch Hashem, gracias al Eterno que nos permite cumplir, ¿cierto? Permite cumplir esa mitzvah. Que siempre sea así y que Él bendiga y prospere a cada familia, que se esfuerza en todo esto. Vamos entonces a ver este breve estudio, ya no vamos a extendernos demasiado en el estudio, pero vamos a hablar un poco de lo que es la alegría, la Simjá, de lo que realmente estamos aquí por vivir. Sukkot, la fiesta del gozo, la alegría. Bien, esta mañana mencioné un poco sobre este tema, sobre, finalmente, cuál era el motivo, ¿cierto?, de nuestra alegría. Vamos a seguir reforzando eso, ya que la alegría es uno de los mandamientos principales de esta fiesta. ¿Ya? Tenemos que estar alegres. Así que vamos a ver, este estudio está también inspirado, ¿cierto?, en algunas reflexiones judio-mesiánicas que hay, también para la comunidad, ¿cierto?, de creyentes, en la página Jewish Voice, para los que quieran ir después, si quieren consultar. Vamos a regocijándonos en él. Esta festividad es para regocijarse, para alegrarse. Pero, como les decía en la mañana, no sólo para alegrarse, ya, como quien saliera a disfrutar de la vida, del mundo, ya, sino que la idea es regocijarnos en él, en él, en su presencia. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí? El gozo de Sukkot. Vamos a ir viendo, entonces, por qué, cuáles son las razones por las que nos debemos regocijar en estos días. ¿Por qué razones debemos alegrarnos en estos días? ¿Cuáles son las razones que nos motivan también? ¿Qué cosas debésemos recordar en este tiempo, en esta época, para realmente estar alegres? Para realmente tener gozo y sentirnos en estos días con plenitud de gozo, como está escrito. Bueno, Sukkot, ¿cierto?, es esa moed, es ese tiempo señalado, es esa festividad, es esa estación, donde el Eterno nos dice que debemos regocijarnos. Esto puede parecer algo inusual, ya que la Torá no es un mandamiento de por sí estar alegre en cada situación. Se entiende que hay momentos difíciles, hay momentos... Hay tiempo para todo, ¿no?, como dice el libro de Kohelet, de Iglesias Tess. Pero en esta fiesta se nos dice, alégrate, alegrémonos. Entonces, ¿por qué se puede realmente ordenar? ¿Por qué se puede... tiene que haber una mitzvah para esto? ¿Acaso no debes hacer algo voluntario, algo espontáneo? Bueno, ¿qué es lo que podemos desprender de todo esto? Es que realmente el gozo, la alegría, es una elección. Es una elección. La mitzvah es eso, es una elección. Mira, yo pongo delante de ti la vida, la muerte, escoge tú. Yo pongo delante de ti los principios y los mandamientos, es una elección. También la alegría, el gozo, es una elección. El Eterno nos dice que en esta época, particularmente, debemos sentirnos con gozo. Debemos alegrarnos. En esta época debemos, ¿cierto?, realmente elegir la alegría. ¿Ya? Debemos contemplar cosas que de verdad valgan la pena celebrar. Una de esas cosas es recordar la provisión que Dios nos dio ayer, la provisión del ayer. El sustento que Dios nos dio, ¿cierto?, con su palabra, y todas las cosas que Él nos ha dado, físicas, materiales, espirituales, realmente. Debemos recordar esa provisión. ¿Cuál fue la provisión del ayer? A lo mejor ayer comí, ayer estuve listo, tengo un techo, ¿cierto?, tengo con qué alegrarme. Pero en las miras del ayer, el Eterno, como lo vimos en la mañana, le dice a Israel, mira el ayer, pero mira antes todavía de aquello. Ándate un poco más atrás. Mira de dónde saliste, de dónde viene tu raíz. Mira quién es la roca, mira quién te sustentó en el desierto, mira quién te apoyó, mira quién no permitió que ni tus ropas ni tus sandales se desgastaran. Mira, en el fondo, quién te sostuvo de la mano como un niño, quién te protegió y quién te cuidó. Podríamos remontarnos hasta la época de nuestros padres, ¿no?, que ellos nos cuidaban, nos protegían. También es motivo de goza, ¿cierto?, mirar el ayer, mirar quiénes dieron algo por nosotros y sentirnos de verdad amados y queridos. Sentirnos con alegría. Aunque hoy día alguien dijera, pucha, no tengo motivo de alegría, pero en la vida mucha gente se preocupó por ti. Mucha gente nos dio, mucha gente nos proveyó, así como Dios también lo hizo. Y eso es un motivo de agradecimiento y de gozo. Cuando nos recordemos y veamos todo esto, todas estas cosas. Así que, esto debe estar siempre marcado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice el Teilim 92.5? Porque tú, Adonai, me has alegrado en tus obras. Cantaré con goza ante las obras de tus manos. Porque me has hecho alegrar en la obra de tus manos. ¿Recordamos la obra de Dios? Vemos, ¿cierto?, hacia nuestro alrededor, este mundo, el universo, hasta donde pueden contemplar nuestros ojos y más allá. Y nos alegramos. Y tenemos alegría. Porque, a lo mejor, mucha gente dice, bueno, esta es una enorme casualidad que existe la vida. Pero nosotros tenemos la convicción, tenemos la fe, de que no es simplemente una casualidad, sino que esta casualidad también tiene un propósito. También alguien, ¿cierto?, motivó esta casualidad, de esta vida, de todas las cosas que hoy día tenemos. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que disfrutemos del mundo. Para que, a través de las obras de Dios, los árboles, los océanos, la montaña, los campos, los frutos, podamos alegrarnos delante de su presencia. Que vivamos en este mundo una vida que valga la pena, de verdad. Que podamos hacer que este paso en este mundo valga la pena. Recordemos todas las cosas que le tenemos proveyó en este mundo para poder vivir. Y reflexionemos también todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, en la vida del pueblo de Israel. Recordemos las oraciones que Él nos ha contestado. Recordemos las difíciles circunstancias de las que Él nos ayudó a salir y de las que salimos victoriosos. Y a lo mejor no había ninguna salida, pero Él nos dio esa salida. Entonces tenemos un gran motivo de gozo, recordando las cosas del ayer, lo que Él nos proveyó antes, ¿cierto? Y así el pueblo de Israel también se alegra, siempre, recordándole ayer. Pero también debemos recordar la provisión de hoy. Algunas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida son constantes. No son que estuvieron ayer y ya, sino que siempre están presentes. Realmente, siempre son regalos. Nosotros no debemos dar nada por sentado, como decíamos en la mañana. No hay nada que podamos dar por sentado. Cuando damos las cosas por sentado, realmente, podemos terminar en una circunstancia, a lo mejor, de cansancio, de que todo es lo mismo. Pero no tenemos por qué decir que todos los días hay algo y ya, y ahí está. Puede o no está. Todas las cosas debemos verlas como un regalo, como una mataná, ¿cierto? Un regalo. Debemos ver también su instrucción como un regalo, hoy día. No solo fue dada el día de ayer la Torá, sino que es para hoy. Su instrucción nos ayuda en este día, en este tiempo. Debemos construir, ¿cierto? La azucar y permanecer allí, explicando, ¿cierto?, como dice el Eterno, para que el pueblo de Israel y todas las generaciones posteriores recordaran lo que Dios hizo con Israel, cuando los hizo pasar, ¿cierto?, por el desierto. Así que, ¿qué es lo que hacía el pueblo en esta época? Llevaba sus frutos, los regalos de hoy. ¿Cómo consideramos realmente que todo lo que tenemos es un regalo? Así. Considerando que todo es un regalo. Y todo lo que en esta época se nos da, también de aquello nos alegramos, disfrutamos y comemos delante de él. Damos también ofrendas, ¿cierto?, o los macerot que se daban antes, los diezmos. Todo aquello. Una muestra de un regalo. Tú nos regalaste tanto. Bueno, nosotros también te regalamos a ti, pero ¿qué te podemos regalar a ti realmente si tú lo tienes todo? Todo, bueno, que dijo el Eterno, comerán y se alegrarán delante de mi presencia. Eso es lo que nos pide el Eterno, que realmente veamos las cosas como un regalo. Y si bien no se las podemos dar a él, él quiere que las disfrutemos delante de él. Y para eso son estas fiestas, estos tiempos. Él satisfiza todas nuestras necesidades, las de nuestros antepasados, hasta este día. No solo ayer, sino hasta este día. Aunque la Biblia, aunque la Escritura se haya acabado en un momento, sabemos que el Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Y él nos sigue dando de sus ricas bendiciones. Debemos agradecer entonces por tener todo lo que tenemos. La vida, la vivienda, la ropa, ciertos otros bienes, nuestros talentos, realmente. Como dice aquí, grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros. Estamos alegres. Entonces, cierto, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con esto. ¿Cuándo? Cuando realmente el pueblo pueda ser agradecido. Cuando el pueblo manifieste, cierto, las obras del Eterno, las obras de Dios. Ahí podremos decir, grandes cosas ha hecho con nosotros. Cuando nos percatemos de aquellas cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Lo que sucede. Ver más allá de la casualidad, la causalidad. ¿Por qué reflexionar sobre ello? Así que estamos realmente involucrados en este Sukkot con alegría. ¿Por qué? Porque él nos ayuda hasta este día. Estamos alegres. Él decide prosperarnos y este mundo no se acaba. No sé si usted lo ha reflexionado, pero al parecer el mundo tiene muchas formas de desaparecer. Es como la vida humana. Hay tantas formas de terminar en este mundo. Tantas formas, tantas maneras realmente terribles. O otras quizás un poco más simples. Pero este mundo también. Este mundo también tiene muchas formas de destruirse. Y aún así hasta aquí estamos. Hasta el día de hoy. Por su infinito amor y misericordia y su provisión hasta este día. Otra cosa que debemos recordar y en lo que debemos gozarnos y alegrarnos, regocijarnos, es en su fidelidad. Como él le prometió, ¿cierto? Cada vez que estamos en Sukkot, miramos, ¿cierto? Al cielo vemos las cojabim, las estrellas. Miramos, ¿cierto? Las estrellas. Y decimos que realmente, ¿cuán grande, cuán inmenso es todo esto? Seremos nosotros como estrellas que brillan, ¿cierto? En medio de las tinieblas. Eso es lo que el Eterno quiere. El Eterno le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Serán incontables. Realmente nos gozamos, ¿por qué? Porque el Eterno es fiel hasta el día de hoy. Su pueblo es incontable. Sus descendientes son incontables. Grande, ¿cierto? Ha sido su multiplicación hasta este día. Todavía, ¿cierto? Persiste el número de ellos. Entonces, esas palabras, imagínense, cuando el Eterno le dice a Abraham, mira, sal de tu tienda. Mira, sal de tu Sukkot. Mira el cielo. Ve si puedes contar las estrellas. Así te bendeciré. Así haré de ti una gran nación. ¿Alguien podría dimensionar realmente la inmensidad de la fidelidad de Dios para con nosotros? Que no solamente es para nuestra vida, sino para todos nuestros descendientes. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de cuando nosotros realmente nos volvemos a Él? Él prospera la obra de nuestras manos y no solamente cambia nuestra vida, sino que puede marcar nuestras generaciones. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Cuando seguimos un camino, Él puede trazar realmente salvación. Puede trazar realmente los valores, ¿cierto? Altos de la Torah, de la moral. Todo eso por un cambio, ¿cierto? Por uno. Como está escrito también, cree, ¿cierto? Tú, tu casa. Realmente serán salvos. No solamente eso, sino que a Abraham le dice tú, tu casa y toda tu descendencia. Qué grande, ¿cierto? Es la fidelidad del Eterno para con nosotros. Porque hoy día somos hijos de Abraham. Él prometió esto. Y hoy día vemos esto también, como a través del tiempo, el cumplimiento de sus promesas. Reconoce pues que Adonai, tu Dios, Él es el Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones. Con aquellos que lo aman y guardan su mitzvot. Él es fiel y permanece. En este tiempo que hacemos mitzvot, que guardamos bajo la azucar, o que el lulab, o que la simjá. Y todos los mandamientos que hacemos en estos días, recordemos entonces, que Él es fiel. Cuando hacemos estos mitzvot, estos mandamientos, Él hace que eso perdure por muchas generaciones. Por muchísimas generaciones realmente. Así que otro motivo de estar alegre. Que lo que hacemos no es solo temporal, sino que permanece. Porque Él permanece para siempre. Porque grande, por encima de los cielos, aún de lo que podemos mirar, es tu misericordia. Y hasta el firmamento, tu verdad. Bueno, yo les digo que hasta el día de hoy, no se sabe si el universo tiene fin. De hecho se cree que es infinito. Que no tiene ningún fin, realmente. Es increíble pensar así. Pero, o sea, eso se ha estimado. No se ha visto en todo el recorrido que se ha hecho mirando el cielo, el firmamento. No hay ninguna curvatura en el universo. No existe curvatura. Por lo tanto, debe ese ser, ser una línea, ¿cierto? Que se siga expandiendo. Una cosa infinita. Bueno, más grande todavía que todo ello, es Él. Y así de grande también es su fidelidad. Otro motivo, ¿cierto? De estar alegres. De celebrar su fidelidad. Él nos dice también que el que comenzó la buena obra la terminará. Él es fiel. Y justo, ¿cierto? Si somos fieles, Él permanece fiel. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Cuando nosotros nos cumplimos con Él, Él cumple con nosotros. Y va a cumplir con todas nuestras generaciones. Por lo tanto, tenemos motivo para celebrar en su fidelidad. También en la alegría. Su fidelidad, ¿cierto? Una mano extendida hacia nosotros. Pero en la alegría, nosotros extender nuestra mano también hacia Él. ¿Por qué? Porque la alegría también viene... Es algo espontáneo. Es algo que realmente nace del corazón. Este... Pero también se puede cultivar. ¿Ya? La alegría no es solamente algo espontáneo. Que sucede cuando alguien nos hace reír y ya. No, también se cultiva la alegría. ¿Cierto? Es algo que también podemos trabajar en nuestra vida. A lo mejor somos personas frías. Me incluyo en esa lista. Pero a veces somos fríos. Pero también podemos cultivar también el buen ánimo, el estar alegre siempre, el ser agradecido. Para también revertir todas estas situaciones. Y andar con la alegría y servir a Dios con alegría. Como dice la Torá. ¿Ustedes por qué perecieron en el desierto? Porque no me sirvieron con alegría. De eso dice la Torá. Porque no sirvieron con alegría. Por eso perecieron esa generación. Si hubiesen tenido alegría en medio de toda esa queja, incertidumbre, a lo mejor que nos queremos esto y que queremos todo otro. El pueblo hubiese llegado con una actitud de alegre. Por eso es importante aumentar la alegría en esta época. Aumentarla. Cultivarla. Participar de ella. Que la alegría también sea uno de los frutos, ¿cierto? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. De los cuales hablamos siempre. Que también sea la alegría uno de esos frutos. ¿Para qué? Para que demostremos nuestra confianza en Él. Así está escrito. A quien, sin haberle visto, le amáis. Y a quien, ahora lo veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. No lo hemos visto, pero creemos en Él. ¿Cómo? Cultivamos, ¿cierto? Esa creencia, esa emuná, esa confianza, esa fe, esa fidelidad. ¿La cultivamos? ¿Cómo? Nos apegamos a su mandamiento. Por ejemplo, a este tiempo de Sukkot. De Sukkot. Nos apegamos a su mitzvot. Lo amamos y aunque no lo hemos visto, aunque Él no nos dio el mandamiento literalmente a nosotros. Nos apegamos a Él. Aumentamos nuestra emuná. Y de esta manera aumentamos el gozo. Cuando nosotros cumplimos un mitzvot, aumentamos la alegría. Aumentamos el apego. Y eso nos llena también de alegría. Cuando pusimos nuestra fe en el Mesías, realmente confiamos, ¿cierto? En Él. Dijimos, tenemos una necesidad de un Salvador. No somos suficientes por nosotros mismos. Él nos reconcilió con Él. ¿Para qué? Para que viviéramos bien, abundantemente. Para que vinieran tiempos de regocijo. Tiempo de refugio. Tiempo donde Él nos bendijera. Bendijera nuestras vidas. Dios quería bendecir nuestras vidas. Dios quería que viviéramos mejor nuestra vida. Por eso nos llamó. No solamente para que nos quedáramos, ¿cierto? Allí. Sino para que estuviéramos mejor, realmente. Para que la preocupación, para que la aflicción se quitara de nuestro rostro. Y demostráramos el gozo de quien nos ha redimido. Dice la escritura también, el Tequilín. Adonai es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija. Y le daré gracias con mi cántico. ¿Por qué? Porque Él es mi fuerza, mi escudo. Él me protege. Él va al frente de mí. Él también va al frente de mí. Me protege aún de espalda, por arriba, por abajo. Como las nubes de gloria. Él nos protege, ¿cierto? Por todo lugar. Por tanto, nuestro corazón se alegra. Estamos confiados y tranquilos. Cuando hay emuná, cuando hay fe, hay alegría. Porque hay confianza. Podemos sonreír realmente. Él está con nosotros. Y está escrito también, el Dios de la esperanza. Os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él, que llena su vida de esperanza, os dé el gozo y la paz. Para que abunde toda esa esperanza en nuestra vida. Así que podamos realmente profundizar nuestra confianza en Él, nuestra emuná, para aumentar también nuestra alegría. Cuando practicamos, nos apegamos a Él, estamos más alegres. Es como una, pongamos el ejemplo de una dama que está haciendo la halá y está cantando. Está con alegría, ¿no? Está realmente contenta. Está allí, ¿cierto? Viviendo todo ese momento con alegría. Hace el mandamiento con gusto. Así como nosotros en Shabbat, vamos a Shabbat, cantamos, nos alegramos. Y de esa manera aumentamos, ¿cierto? Nuestra confianza también. También debemos tener gozo en la expiación. ¿Por qué? Bueno, recordemos, ¿cierto? Que solamente cinco días antes que éste, estábamos en Yom Kippur. Estábamos en el día de la expiación. Estábamos en el día más solemne del año. Y ahora estamos en un tiempo de regocijo. Y debemos alegrarnos también porque Él ha cubierto los pecados, ¿cierto? Las faltas de su pueblo, los errores. Él ha cubierto nuestras faltas. Debemos estar alegres. Amén. Él solamente por un momento fue su juicio, su ira, pero su fidelidad perdura eternamente. En un momento, en un instante, está el decreto, pero todo el año dura su fidelidad y su perdón. Él no se extiende. Baruj Hashem. Vale. Realmente Él nos da la provisión para que podamos estar bien. Él realmente completó esta expiación a través de Yeshua para todavía hacer aún mayor nuestro gozo, nuestra alegría. Él nos limpia, nos perdona y Él realmente nos regala la vida eterna. Nos regala cierta salvación de todas nuestras faltas, de todos nuestros pozos, de todos nuestros lugares donde hemos estado aprisionados. Y Él nos llena de alegría. Cuando vino nuestro Salvador, nuestro Redentor, dice en la Escritura, Mas el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Un nacimiento, ¿no? Gran gozo es un nacimiento. Y cuánto más el del Mashiach, cuánto más de aquel que viene a redimirnos, cuánto más, ¿cierto?, es el que viene a expiar. Como dice, Él será su nombre llamado Yeshua, porque Él, Yoshia, et Amo, Meabno, 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 Teijen, Meabno, Teijen, Perdón. Dice, y será su nombre llamado Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus iniquidades. Entonces, Él realmente, el nacimiento, la venida de nuestro Mesías, es un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque Él ha expiado, Él nos ha perdonado. Él ha resuelto finalmente todos esos conflictos que teníamos en nuestra vida. Él nos puede resolver, nos puede perdonar. Y no debemos sentirnos nunca más culpables. A través de nuestra vida diaria, ¿cierto?, aliento, desaliento, realmente podemos llegar a perder la vista de lo que el Eterno quiere, ¿cierto?, en nuestra vida y de la alegría con la que quiere que vivamos. ¿Qué es lo que pasó con David? David muchas veces, bueno, él pecó, hizo un gran pecado. De hecho, él cayó finalmente, en una cosa muy grave. Pero en ese momento, cuando él estaba caído, ¿cierto?, mal, ¿qué hizo él? Se humilló. Dijo, está bien, he caído bajo. Si he caído bajo por mi propio pecado, en este momento, caeré aún más bajo, ¿cierto?, delante de Dios para rogar por su perdón, por su misericordia, para que Él me perdone y pueda volver en mí lo que antes había. Y él le dice, Vrali Elohim Leftahor, ¿cierto?, crea dentro de mí un corazón limpio. Veroj Nahon Hadesh Bekirvi. Y un espíritu recto renueva dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu santo espíritu. Rastituñeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Sosténme ahí, aunque he caído bajo. Sosténme. Dame el poder de levantarme. ¿Y qué hizo David? Se humilló. Entonces, en el momento donde a lo mejor estamos mal, nos alejamos de él, a lo mejor no hay alegría, todo es mal, todo está mal. ¿Qué debemos hacer? Pedir delante del Padre. Arrodillarnos. Pedir delante de su presencia. Acercarnos a Él. Él nos va a restituir. Si realmente nos pedimos perdón, nos arrepentimos. Si hemos hecho lo malo. Y si Él nos somete a padecimiento, igual agachamos la cabeza para que Él se glorifique en nuestra vida. Esperamos ese momento. ¿Y qué es lo que le decimos? No apartes de mí el gozo. Así que, porque el gozo es realmente lo que nos sostiene en la prueba y en la dificultad. Esa alegría, esa confianza en Él. Aunque esté todo el mundo cayéndose, podamos cantar y podamos estar alegres. Entonces, podemos realmente estar gozosos en la expiación. Otro punto, el penúltimo que vamos a ver. Gozo también debemos tener en la presencia. De Dios, en la presencia de Hashem. Debemos regocijarnos en su presencia. Cuando el pueblo estaba en el desierto. ¿Qué pasó? El pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque estaba el tabernáculo allí en medio, ¿cierto? Del campamento. Y todos veían la nube. Y veían la presencia. Y se alegraban. Y la gente celebraba y se acercaba, ¿cierto? Y miraba todo aquello con alegría. La presencia. Y moraban ellos alrededor de la presencia. La presencia del Eterno moraba en medio del pueblo de Israel. Bueno, así como estaba escrito que Él moraría en medio de su pueblo, también es entendido como que Él moraría en medio de nosotros. Porque no dice moraré en medio, es decir, alrededor de ustedes, sino que dice moraré dentro de ustedes. El Eterno quiere y quería morar en nuestros corazones. Así que ese gran regalo, ¿cuál es? ¿Cuál es ese regalo? El Ruach HaKodesh. Lo mismo que estaba diciendo David, no alejes de mí tu Santo Espíritu, su Sagrado Espíritu. Su Espíritu, ¿cierto? Que nos santifica, que nos acerca a Él. Esa fuerza que nos conecta con Él. Es su presencia que Él nos ha regalado. Es un motivo de gran alegría. El gozo se mantiene por esa presencia del Eterno en nuestra vida. Así que nos ofrece el que podamos estar alegres. Dice el Salmo 16 y 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando estamos en su presencia. ¿Qué es estar en su presencia realmente? A lo mejor podemos pensar que solamente es cuando oramos, cuando cantamos, cuando creamos un ambiente de adoración quizás. O cuando estudiamos la Torá. Pero realmente podemos estar en la presencia del Eterno en todo tiempo. Como le dijo el Eterno a Abraham. Anda delante de mí, sé perfecto. Delante de mí. Es decir, delante de mi presencia. Anda delante de mi presencia. Cuando nos conducimos conforme a su voluntad. Andamos en la presencia de él. No necesitamos incluso conectarnos con una oración, una tefilá, a lo mejor una bendición. Cuando hacemos su voluntad. Nos conducimos bajo sus parámetros. Usamos, cierto, de todo lo que nos ha dado para conducirnos conforme a su corazón delante de los hombres. Estamos en su presencia. Y eso realmente nos trae plenitud. No solamente en esos tiempos muy ricos, cierto, muy bonitos de adoración. Sino que también en su presencia. Cuando estamos todo el día prácticamente. Orando sin cesar. Bendiciendo sin cesar. Dice el Salmo también. Entonces llegaré al altar de Dios. Adiós, mi supremo gozo. Y al son de la lira. Te alabaré, oh Dios. Elojai, Dios mío. Realmente. Podemos entrar en él. Cantar. Él es nuestro gozo. Nuestra alegría. Donde podemos expresarnos realmente. Cuando estamos tristes, alegres, enojados. No importa. Vamos en su presencia. Y nos entregamos. ¿Y cómo salimos después de eso? Alegres, cierto. Contentos. Con la paz en nuestros corazones. Finalmente. El gozo que debemos recordar también en este tiempo. En esta época. ¿Cuál es? El gozo de que tendremos una morada eterna. De que él nos prometió que realmente estaríamos con él. Para siempre. Que él estaría, cierto, en medio nuestro. Que haríamos morada en su presencia. Dios quiere que en este tiempo se viva el Sukkot. ¿Por qué? Para que ensayemos, cierto. Para recordar que esta vida también es temporal. Pero llegará el momento donde la vida, cierto, será permanente. Nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros cuerpos. Vivirán, cierto, en la vida eterna. Y él preparará para nosotros. Así como en este mundo. Él hizo una morada. ¿Y cuál es nuestra morada realmente? Este cuerpo. Porque se entiende, cierto, que lo que él ha puesto en nuestra vida es la Neshama. Nuestra Neshama le pertenece a él. Él ha puesto un alma dentro de nosotros. Y la depositó en esta vacía. En este cuerpo. Pero finalmente todo volverá a él. Este tabernáculo temporal que es el cuerpo. Llegará un momento donde ya no será temporal. Sino que será definitivo. Cuando, cuando venga, cierto, la resurrección, la Tejiat Ametim, la resurrección de los muertos. En ese momento tendremos un lugar permanente. Y así como en este mundo venimos acá y hacemos esto una morada, una casa. También él nos promete que en el día mostrero también, en la vida eterna, él nos dará moradas. Así que, ¿cómo entendemos esto? Porque el Eterno le dijo a Israel, habiten en Sukkot aún antes de entrar a la tierra prometida. Le estaba diciendo, saboreen. Gosten, realmente, de lo que vendrá. Gócense ahora, porque lo que viene es mayor todavía. Ustedes están entiendo, no le falta nada. Pero una vez que entren allí, todo sobreabundará. Hoy día no le falta, a lo mejor todo está bien. Pero el día de mañana será todo aún mejor todavía. El día donde venga el Mashiach, donde haya sido nuevo, tierra nueva. Que esperamos, cierto, que así sea. En la esperanza de nuestro Redentor. Que realmente todas las cosas puedan volver a ser de una manera perfecta. Ya que este mundo, este universo, está destinado a entrar en un bucle realmente de la imperfección. Este mundo está destinado a una destrucción, a una pérdida de información. Imagínense, se sabe que el universo completo, cada vez que pasa el tiempo, pierde información. Cada vez se desordena más, cada vez, ¿cierto? Como cuando uno pusiera un cubo de hielo en un vaso y empieza a derretirse. Nunca vuelve a ser como era antes. Entonces, estamos... Y conocer a Dios. Llegar a conocerla a Él, estudiar, investigar, es ir en contra de todo esto. No importa que el mundo se desordene, que pierda información. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, la mujer, la humanidad? A eso me refiero. Estudiamos. Buscamos conocerlo a Él. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito en este mundo? Que aunque haya pérdida de información, aunque no tengamos manera de conectar a Dios. A lo mejor en la ciencia, a lo mejor no lo vemos y nunca lo vamos a ver en este plano. Pero nos reconectamos con Él. Empezamos a estudiar, a buscarlo, a buscarlo de todo corazón. Y la Escritura dice que aquel que lo busca, le hallará. Y todo el propósito de nuestra vida, como enseña también todo el judaísmo, es conocer a Dios. Yeshua también lo dijo. ¿Cuál es el propósito? Que lo vayamos a Él. ¿Para qué? Para que conozcamos al Padre. El propósito es conocer, estudiar, esforzarse, ir en contra de este universo. En contra de la pérdida de información. En contra del desorden y del caos. Para conocerlo a Él. Porque Él nos dará la respuesta. Y Él nos dará nuestra verdadera casa y nuestro verdadero hogar. Así que debemos saber que este mundo es un mundo temporal. Somos peregrinos en este mundo. Nuestros cuerpos también son temporales. Sombra de lo que ha de manifestarse. Como dice Corintios. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida. Tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y esa casa eterna que está en los cielos, en los Shammai. Realmente cómo se manifiesta nuestra vida cuando Él hace morada en nosotros, ¿no? Él empieza a edificarnos. Su mismo espíritu que podemos decir que edificará o edificó las casas, ¿cierto? Una morada eterna. Es el mismo rubaje, el mismo espíritu de Él que hoy día está edificando y trabajando nuestras vidas. Entonces, en la medida que realmente nos apegamos a Él, que su rubaje va siendo una obra en nuestra vida, que va edificando algo en nuestra vida, tenemos cada vez más la certeza de que Él tiene algo preparado para nosotros, aún mejor, aún algo eterno, ¿cierto? A través de este edificio sabemos que Él tiene otro edificio mayor, Baruch Hashem. Así que todos estos cuadros proféticos también de lo que estamos viendo son motivos de gozo y de gran alegría. Está dicho, todo Israel será salvo. Está dicho que el pueblo reconocería al Mashiach. Está dicho realmente que volveríamos a Él. Aún desde los cuatro exilios, perdón, desde los cuatro confines de la tierra, el pueblo volvería, retornaría a Él y moraría junto con Él por la eternidad. Así que estos que son nuestros edificios, estos que hemos construido, los dedicamos a Él. ¿Para qué? Para que haya gozo y alegría. ¿A quién dedicamos nuestra sinagoga, nuestro templo? A Él. ¿A quién dedicamos nuestra sukot? A Él. ¿A quién dedicamos nuestro cuerpo? A Él, ¿cierto? Para la santificación de su nombre. ¿Para qué? Porque cada vez que hacemos esto tenemos la certeza de que realmente Él ha preparado morada. Como nosotros lo hemos hecho con Él y queremos y buscamos acercarnos a Él. Él dice, el que busca encuentra. Realmente, si me buscan de todo corazón me hallarán. Así que construimos en este mundo para que realmente podamos sentirnos gozosos de cuando Él nos serebe, ¿cierto? Sus moradas perpetuas, eternas, para siempre. También. Que Él nos dé una larga fiesta de regocijo de Simjá, en esta época de Sukkot, de Shemení Atzeret y Simjá Torah. Que Él nos bendiga en este tiempo y realmente fortalezca nuestros corazones y nos dé plenitud de gozo. Quiero al Eterno que así sea. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom. Shalom.